¿Sabes que detrás de una lata de atún puede haber pesca ilegal, prácticas que dañan el ecosistema marino, inseguridad laboral o incluso esclavismo? Para garantizar que el atún que consumes es sostenible y responsable, la flota atunera española ha impulsado la norma APR, un estándar pionero en el mundo. Síguenos, te explicamos en qué consiste. Este es Iñaki. Iñaki se está embarcando para comenzar una campaña de pesca de atún tropical en el Atlántico. Él, al igual que sus compañeros, cuentan con todas las garantías laborales establecidas en el Convenio 188 de la OIT. Esto significa un contrato y sueldo justos, formación específica y unas condiciones sanitarias y laborales acordes a su trabajo. Iñaki cuenta con las mejores condiciones de seguridad y vida a bordo. Así, dispone de espacios comunes en los que relajarse, camarote individual en el que descansar y, además, puede mantenerse en contacto con su familia gracias a la tecnología. La norma APR también implica un compromiso con nuestro entorno. Cuidar y respetar el medio ambiente, usando los materiales más adecuados para evitar capturas incidentales, gracias a la I más D más I, formando a patrones y capitanes sobre el estado de las poblaciones de atún y el impacto de la actividad pesquera en el ecosistema marino. La flota avanza así en el proyecto de mejora de pesquería, mundialmente conocido como FIP, y en marcha desde 2016. Todas estas buenas prácticas son verificadas por observadores en tierra. La flota pesquera de Opagac cumple con las legislaciones locales e internacionales y contribuye a la generación de empleo y riqueza en aquellos países en los que opera. Por ello, la próxima vez que dudes qué atún elegir, acuérdate de Iñaki y de cómo la flota de Opagac cuida a sus trabajadores y al medio ambiente, garantizándonos una pesca sostenible y responsable. Porque trabajamos para ti y tu opinión es lo más importante. Elige atún de pesca responsable.